Paco, tú me prometiste que íbamos a ir juntos a todas las fiestas de graduados del colegio. Ay, Lola, solo un bobo cree en las promesas de Paco Rocha. ¿Cuándo dije eso yo? A ver, ¿cuándo? Hace 18 años, cuando hicimos el amor por primera vez. Bueno, de hecho, la única vez que realmente hicimos el amor. Y después, estábamos acostados en la cama de mis papás, viendo un pinche a partir del cristal caldas. Y luego yo te dije, papi, te amo. Y tú me contestaste. Cállate, que estoy viendo fútbol. Lo recuerdo como si fuera ayer. Hola, pero ¿quién podría creer que otra vez nos volvimos a ver, no? Papi, principito, te estoy con mi música personal. ¡No! Que no, yo no voy a ir, ¿entendió? 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 No voy. Está bien, Francisco Elías Rocha Pinilla, o nos vamos para esa fiesta, o nos vamos ya mismo para la pieza. Y tú sabes lo que te espera, allá arriba, conmigo. Así que decide. No, pero, hablemos. ¿Pues la pieza? ¿Contigo? ¿A qué si no hay televisión allá? Ay, bueno, yo voy a hacer fiesta. Lola, esta es mi casa. Pago por ella, vivo en ella. Quiero caminar por ella como cualquier animal enjaulado que se respete. ¿Y qué se supone que voy a hacer contigo encerrado toda la noche? Bueno, Paco, yo también tengo un papel firmado por ti desde hace ocho años. Es un bono por sexo, mira. Vale por una noche de sexo en el año 2005, Paco Rocha. ¿Y ya estamos en el 2005? Papi, tú sabes lo que yo quiero. Sí, Lola, pero tú también sabes lo que no quiero. ¿Qué? Pero si ni siquiera tienes que estar despierto. Solamente tienes que decir lo mismo de siempre. Final, final, no va mal. Y luego... Ay, es lo único que te pido, papi. Mira, Lola, estoy casado. Ay, bueno, está bien, papi. Te voy a dejar dormir un ratico. Vamos a programar el despertador a las dos de la mañana. Lola, no me abocies, no son las dos. Lola, Lola, ¿está lloviendo encima de la cama? Mi lado de la cama está seco. Entonces, córrete. ¿Eh? Ay, me encanta cuando te pones rueda. ¡Ay, mi matador! ¡Venga pa' acá! Me gustaría atenderte, pero es que tengo un temilla pendiente. Voy a arreglar el techo. Papi, ¿para qué te vas a subir allá? Si tú, como mínimo esfuerzo, te puedes quedar arreglándome a mí. No, no, no. Porque cuando te haya terminado por allá, el techo no me va a pedir que lo arregle otra vez. Ven, papi. Siéntate aquí. Mira, ya estamos en nuestra casa. ¿Te acuerdas? Dos niños, un perro. Una pieza en la que decepcionas a tu esposa. ¿Y hay zapatos? Ni modo. Solo hay una forma de sacarlo de ese estado de bella durmiente. Bebé, sí, durmiente. Papi, poséllame. Lola. Lola, por favor. Tuve una pesadilla horrible, horrible. Soñé que estaba en medio del mar y salía un pulpo gigante. Y con los brazos así, con los tentáculos, todos babosos, asquerosos. Me traía, me traía, me traía para funcionarme con la boca. Era un sueño. Ya volvió a la normalidad. Ya volvió a la normalidad. Ay, mírala. El fruto de nuestro amor. Cuando se acabe este glorioso día, me voy a meter en el sobre y voy a dormir como una semana entera. Ay. Este es el peor día de mi vida. La va a restregar, la va a encargar. Ay, me duele todo. Paco, ¿tú qué estás mirando? ¿Tú qué estás mirando? Ay, no. Ay, no. No me digas que quieres. Ay, no, Paco. Yo estoy muy cansada. Bueno, está bien. Paco, te odio. Uy, te odio. Nunca quieres. Pero justo te dan ganas cuando estoy que me desbarato. Ay. Un verdadero príncipe, un verdadero caballero habría agradecido los favores recibidos y me habría dicho, no te preocupes, mi pequeña dama. Yo limpio la caca de chulo que hay sobre la mesa. Eso, Lola. Dale. Dale, restriega, mamita, restriega. Bueno, Paco, no te quedes ahí sentada. Salgo. Ay, no, Paco, no, por favor, ten piedad. Paco. No. 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 No, Paco, no. Paco. No. Paco. Estoy cansada. No. 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 Ay, mi madre. Agua. 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 ¿Qué pasa? Lola, Lola, todavía faltan tres minutos para que se caliente la parrilla. ¿Será que nos vamos a calentar otra cosa? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Papi, tú me prometiste una cosa hace tres meses. ¿Sexo otra vez, Lola? Pero llevamos 16 años de casados. ¿No es suficiente que seamos amigos? ¡No! ¡Petejo! Si ni siquiera me caes bien. Lola, ¿será que Oscar sabe que la casa es tan hombre de amparo? Pues porque tú y yo no tenemos mucho, pero nosotros no nos guardamos secretos, ¿cierto? Eso es muy cierto, papi. Menos mal no sabe que le falsifiqué la firma y retiré todas sus cesantías para pagarme la liposcultura. Menos mal no sabe que vendí su lote del cementerio y boté toda la plata jugando billar. ¡Ay, Paco! ¡No trates de engañarme! ¡Ay, Paco! ¡No trates de engañarme! ¡Ay, Paco! ¡No trates de engañarme! Acabo de verte escarbar la nariz con tu dedo meñique. ¡Paco! Lola, 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 no puedo. ¿Cómo se te ocurre que vamos a hacer cositas habiendo tanta gente en la casa, ah? Están las amigas de Kelly. Oscar, Amparo, tú. ¡Cállate y posélleme! ¡Ay, ya lo explico! ¡Ay, no! ¡Quieta! ¡Ay, no! ¡Vamos, papi! ¡Mira, mira! Son Oscar y Amparo nuestros vecinos. ¡Qué chévere! Oscar y Amparo. ¡Olé! ¿Es que ustedes no tienen casa o qué? Su hija nos echó de la sala. Necesitamos un sitio donde dormir. ¿Y no se podían demorar un minutico más? ¡Ya habríamos terminado! Estaríamos en la parte en la que Paco pide excusas y promete tener un mejor desempeño la próxima vez. No, no le paren bolas. Ustedes siempre serán bienvenidos. Quédense todo el tiempo que quieran. ¡Ay, mi amor! ¿Te acuerdas cuando no teníamos plata para comprar la casa? Y decíamos que no necesitábamos de cuatro paredes ni de un techo. Porque mientras nos tuviéramos a los dos, tendríamos un hogar. Oscar, eres mi pilar, mi fuerza. ¡Ay! ¿Y tú? Tú eres mi inspiración, mi luz. Tus ojos son las ventanas de mi mundo. Y tus labios son las puertas del cielo. ¡Alto donde estarán las puertas del cielo! ¿Y tú?